Venga Uff, que oscurete está esto, ¿no? Espera, que pongo un poco de luz Hágase la luz La luz se hizo sin más contemplaciones A ver, a ver, a ver Venga, uah Uah Que parece un directo de Senegal Uah Bueno, a ver si entra alguien por aquí Que estáis todos de siesta, pájaros Venga A ver Supongo que lo veréis todo A ver Chat Chat en directo, aquí está Bueno Mientras entra alguien Fidel, muy buenas ¿Qué pasa, compi? Voy a ver si trasplanto Este chanomele japónica Buenas, Daniel ¿Qué pasa? Que, bueno Os pongo un poquito en contexto ¿Vale? Contexto sangriento Que viene en la tierra Típica turba esta que traen Y... Uah, que oscuro se pone Vaya mierda, ¿no? A ver Bueno Bueno, a ver si se ve algo Algo haremos Buenas, José Antonio Cuidado con la calama Sí, macho El otro día, a veréis Viene otro vídeo Que sin quererla Al ir a escupirla Hice fuerza con la lengua Contra el paladar Y la... Estaba deshecho Me lo restregué todo Lo chafé todo entero Bueno, eso Que tengo este chanomele Es que me lo traje Para los sorteos En principio y tal Y... Tiene un problema ¿Vale? Y el problema es que... Se me seca la tierra Es casi todo fibra de coco Por aquí arriba Y... No sabes nunca Si está seca Si está mojada Y bueno Aquí lo veis Vale He regado hasta mañana Y... Está... No llega a estar ni húmedo ¿Vale? Juan Bautista Buenas tardes Domingo Muy buenas, tío Total Que... Si he regado hasta mañana Y hasta se con que hoy Está apretando ¿Eh? Árboles en maceta Gonzalo ¿Tienes algún olmo? Nires Nunca te vi Ninguno Sí, hombre Hay un trasplante Hay un vídeo de un trasplante De mi olmo nires Hace poco Y hace ya Un añito y medio Que lo tengo O algo así Y no está mal No está mal El cacharro Pues total Que el bicho este Eh... Ya está prácticamente seco Entonces cuando llegue el verano Eh... Mierda ¿Vale? Y es lo típico Que decimos este sustrato Eh... En verano se seca Cagando hostias Ahí viene el Air Force One Que siempre pasa por aquí Y luego en invierno Parece que le cueste secarse ¿No? Entonces... Bueno Voy a intentar hacer un trasplante Que sería como un trasplante De... De emergencia Por así decirlo No bien bien ¿No? No lo mismo que trasplantar En pleno agosto Pero el tema está que Aquí dentro Mirad Es un mazacote duro ¿Vale? De la típica maceta cuadrada Esta que los cultivan Lo han puesto aquí En esta Aquí Oh... Como me cabrea Lo de que se ponga oscuro A ver si me lo acerco más A lo mejor mejora Empeorará la calidad De la imagen Porque yo de cerca Pierdo mucho Pero por lo menos Veréis lo que hago Que... Eso Está Hecho un mazacote Súper duro Entonces Voy a intentar No romper mucha raíz Que estoy viendo Que no va a ser fácil Y si no Pues le quitaremos Lo máximo posible Ya está Va a ser peor A ver Que me enfoque aquí Al escote ¿Qué más os contáis? Aquí estamos a 28 Hoy Aquí está apretando Ayer estuve en Mistral Que se curraron Como una expo Que hacen así Con... Vino Hiroki Miura Que es de Un japonés Que por cierto Muy buena gente También estoy hablando con él Así que Muy agradecido a Mistral Por haber organizado aquello Porque no todos los días Puedes estar allí charlando Con maestros japoneses Y todo esto Y bueno Ya os contaré Y... Y estuve allí Y pegaba un calor Y tengo la frente roja Los brazos rojillos O sea Flipa Y hoy pega Hoy pega Ah... Buenas Manu El mío se ha quedado Un poco parado Con tanto calor en Córdoba En Córdoba Tiene que ser Calor de las buenas La fibra de Coco Es una fulleta Nunca me ha gustado No mola No José Juan Luis Vázquez Muy buenas ¿Vas a hacer el acodo En el Olmonire? Yo quiero hacer ahora Dentro de poco a uno Sí, lo voy a hacer Y lo quiero hacerlo Y os lo subiré rápido Porque el otro día Porque el otro día Quien quiera que los vea Porque entiendo Que a lo mejor Los trasplantes Ya no os interesa Mucho a ninguno Pero para los que sois Seguidores Asidos del canal Pues supongo Que os hará gracia Ver lo que se le ha hecho O lo que no Y de cara a trasplantar pinos El año que viene Pues siempre viene bien Y tal Aunque voy tarde Este año Quería hacer los vídeos Pronto Y el tiempo Pues claro No me voy a poner A trasplantar árboles Que no Que no les toca Tampoco Es que Es complicado Buah Esto tiene un mazacote aquí Que va a ser imposible Voy a palillar por arriba Lo que pueda sacar Si me lio Hace un trasplante serio Que por cierto Fijaos el detalle Que tiene el chanomeles aquí Vale Y Tachán Viene El esqueje O rama O lo que sea Por aquí Sigue por aquí Y se mete por aquí Para adentro Y dices Gozas Como en el anuncio Gozas O enriqueces Pues esto lo mismo Pedro 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 Eh Pues no sé Me parece que me va a tocar Abrirlo lo máximo posible Y meterlo en la maceta Un poco así No sé cómo lo veis vosotros Pero Buah La verdad No me lo esperaba tan mal Es aquello que dices No sabes si las raíces son del chanomeles O son pelos de la turba Buah Madre mía Tío Ay Esperad Que me están llamando Ahora vuelvo Ya estoy aquí Uff Que os contáis A ver Venga Que más Aquí en Suiza 27 grados A la sombra Telita ¿No? En Suiza Yo pensaba que estarían más frescos Enseña el P El Pene Mola motos y bonsai La misma tarde Yeah Enseña el pino Gonzalo Pues luego lo enseño Si eso Que no está para pasearlo ¿Has empezado a abonar ya a tope? A tope Bueno He pegado Una de BioRen Y luego una de PowerLife Y ya había echado Dos de aminoácidos De Cuando empecé a trasplantar Pegué una Y luego A los 15 días Pegué otra De aminoácidos De AminoSpring ¿Vale? Y ahora ya Que llevan todos Un par o tres de semanas O un mes trasplantados Ahora sí que empezaré ya A abonar con el Power Nitro Fosca Seguiré con el PowerLife También Ahora sí que ya empezaré a saco Pero de momento No Hasta que los árboles Están con la hoja así Brotada No me gusta Meterle mucha caña de abono Bueno No abono En realidad O sea no ¿Vale? Sí Me está diciendo María José Antonio Que le metan un cubo de agua Y se le quitará la tierra Ahora Ahora será el siguiente paso Porque Pero no No te creas tú Que se va a deshacer Así como así ¿Eh? Suelo hacerlo yo Cuando Cuando no puedo pegar El manguerazo Me lío En el cubito Lo dejo desablande Un poco y tal Pero Uff La verdad Otro Otro que viene por aquí Mirad Vaya tela Tío Cruza la rama Por ahí Qué mal Venga Madre mía No me lo esperaba Tan complicado La verdad Y a mí No me gusta poner Los árboles Con dos sustratos No me gusta Lo más mínimo Aunque digan Que uno va bien Y luego las raíces Se expanden al otro Y tal Pero uno está Pudriéndose Y el otro está seco Pero bueno Si consigo hacer Que al menos drene Si consigo separar De aquí un poquito Las raíces Pues ya será algo A ver Este ha puesto La cámara delantera No me sale chat Ahora Chat en directo Aquí Ahora ya os veo Miguel Ángel Muy buena Domingo Ya me gustaría a mí Para finales de semana Ya son Ya las máximas De 10 grados O sea que Esta calda Que está pegando Es en más sitios Los rosales Con pocas raíces Pueden funcionar Guillermo Si Si Los rosales Es quejan muy bien De hecho No está para enseñarlo Top secret No No Porque no voy depilado Venga Fidel Y en cuanto a bueno Estoy probando Hacer 3 abonados Semanales Pero he bajado La dosis a la mitad Creo que puede funcionar bien Hay gente que abona Con mucha frecuencia Y divide las dosis Incluso Dicen de abonar Cada día Tienes el enfoque En automático Y se le pone Oscura a la cámara Si Es que no No me deja darle Le doy Toco Pero no No me enfoca La cámara normal Si Pero en Youtube Cuando estás en directo Se pone Se pone así la cosa No podemos hacer nada Está todo muy limitado Y el enfoque De este móvil Me las está Haciendo sufrir No creo que llegue Ni a verano Este móvil No porque Me tiene negro Desde el primer día O sea Me puteo En vacaciones Tengo unas peleas Con él grabando Que no las imagináis O sea No los tampo Porque valen pasta El otro día Lo hablaba Con Carlitos Carlos C.C. Wall Que Subió un Un bidete Y hostia Se veía súper bien Y digo Hostia tío Digo Eso es con el móvil ¿No? Dice Sí Los shorts Los grabo con el móvil Digo ¿Qué móvil tienes tío? Se ve muy bien Me dice un Samsung Digo Ah coño Digo No te molan los Xiaomi Y tal Dice No no Yo soy de Samsung Pero claro Es un Samsung Que vale una pasta Nacho Digo tío Yo soy pobre Venga A ver si Conseguimos mejorar Ahí un poquito Ahí Yo Ya sabéis Soy un tío Currante Trabajador No me puedo gastar Mil pavos En un móvil Tío Aparte Bueno es que no me lo gastaré Nunca yo creo Es que se me cae El móvil al suelo O algo Y me da un parraque Me da un infarto Seguro de miocardio O de algún cardio No sé de cuál Pero de alguno Me da fijo Mira lo que hay aquí Una raizaca Con unas cuantas hojillas Venga Bueno voy a probar A mojarlo un poco Pero Yo creo que cuanto más quito Más raíz se le va Vaya tela Tío No me esperaba yo El mondongo este De raíces Y de turba Aquí Es que si fuera saliendo Pero Venga Espera que voy a poner Un cubito con agua Y volvemos Va A ver que lo pongo Para que veáis Y os sigo leyendo Porque también se me va El chat Así que Estamos que lo sembramos Digo que lo petamos Gonzalo Mi granado No tira como antes Lo veo parado Y las hojas pequeñas Lo abono con líquido Lómbrico No sé qué problema Se me fue Pero ahora te leo El culo Un poco Lo que se demasiado No te lo des hesito No te lo deshiro No te lo desh vector Minas No te lo desh doctor Sos Deshikk sage Estas Subtítulos Fin En Venga Que calda chachos Que calda chachitos Se me caen los pantacas Se me quedó en gallo un bol aquí en el directo Va a quedar feo, ¿no? A ver, un segundo Bueno, lo tengo aquí en el cubo Le podríamos pegar un manguerazo a presión también Pero... Pero es que no es tierra, ¿eh? No va a salir mucho Pensar que es como una maraña de fibras La mitad suya es la mitad del coco Mami, ¿qué será lo que tiene el coco? Este va a tocar plantarlo así Joder, se ve negrísimo Va a tocar plantarlo así Y el año que viene que tenga ya más raíces por fuera Pues... Que romper ahí lo que haga falta Que es que no... No se va a poder hacer otra cosa Y aparte está muy brotado Ha florecido Y dije, va Lo voy a aguantar con el sustrato que tiene Pero... Que va, que va Ya lleva dos días Que se me quedaba como... Como seco Hostia, somos 50 persónicas aquí, ¿eh? Venga, mientras se me moja un poco Buenas tardes Proyecto Gonsai Hola Buenas, un placer Haberte conocido ayer en Mistral Igualmente, Sergio Yo me lo paso muy bien Conociendo por ahí Ponzi Saludos compañeros Miguel Ángel Se ve guapo El corteza Sí, el pinico está ahí A ver Depende de la luz Está bonito Mi granado Que me decías Que el granado no te he tirado antes Le has puesto lómbrico No sé qué problema puede tener el año pasado Le pesaba igual Y lo he trasplantado este año Mi granado no tira como antes A ver Los granados Cuando los trasplantas Muchas veces Joder Que me oigo doble con el cubo Muchas veces Se quedan como muy parados ¿Vale? Y entonces cuando te pase esto A ver Espera un momento Voy a limpiar la cámara Para ver si es que tiene mierda Tachan Da igual, ¿no? Lo he dicho Que se quedan como parados ¿Vale? Por eso te dicen Que es mejor trasplantarlos Cuando ya están Brotando O ya están brotados Sería el tema Y Si lo has trasplantado Tú tranquilo Yo le daría Bastante sombra No lo pondría a pleno sol Porque con este sol que pega Es normal que se te pare A mí se me ha parado la frente También Y paciencia Paciencia Más que abono De lombrico Lo que le pondría Sería el lombrico Raíces ¿Vale? O enraigar O aminoácidos Un mesecito Una dosis Al cabo del mes Otra dosis Y luego ya los quince días Puedes probar A meterle un abono Pero Es mejor esperar A que tiren ¿Eh? ¿Qué más? Venga Por mi zona Va a bajar A cero grados ¿Crees que debería Proteger los arbolitos O un día Lo aguantan bien? Hostia ¿A cero grados Ahora ya? ¿En abril? Cero grados Es fresquete No sé Hombre Si son árboles Que has trasplantado Hace poco Y están brotando Y tal Eh Si que los protegería Un poco Debajo de algo La verdad No me las jugaría Gomitas Aquí la bióloga Pelirroja Un saludo Gomitas Hasta se escapa Mistral ¿Verdad? He visto alguna foto Por ahí Por el chat del grupo Que bien vives Mamemundo Yep Jordi Buenas Ah José Antonio Gonzalo Enseña El canalillo Del callejón Del abono Orgánico Se escandalizaría Me ha gustado Lo de Ya 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 le doy a yo En lo del vídeo Del ciruelo Ya le doy a yo No sé No sé lo que digo Yo voy diciendo Ya tú de ella Yo Es que eso Me lo decían mucho Me lo decían mucho A mí Dice Sí que ayer No pude Vaya tela Qué bien vivís Pájaros Yo ayer Allí en Mistral Grabé un poquito Pero bueno Tuve más Por el disfrute Que otra cosa Y de paso Me traje alguna cosita Para los miembros Para los sorteos Os lo recuerdo Han entrado Bastante miembros Este mes Ya se está haciendo El sorteo De este mes También Bajadillo Por ahí Y ahora El lunes Ya han pedido Un número Cada uno Y el lunes El que quiera repetir Pide otro número Y así vamos Tiene su historia Para que nadie Se quede sin número Para que sea Todo más Equitativo Cuando éramos pocos Pues no se hacía Pero ahora que ya Somos muchos Y el día que seamos Más de 100 Habrá que hacer Dos sorteos O O algo así Yo que sé O lo hacemos Como las tómbolas Por puntos Y acumula puntos Para premios Enseña al miembro De los gingos Me tiene loco Ahora os lo enseño ¿Vale? Esto No lo voy a quitar más Pues le estoy rompiendo Un montón De raíces Y bueno Ya veis Que tiene aquí Dios y la madre Que por cierto Saludar a Peter Chan Y Que me Quiere decir Soy Gonzalo De Monsafes Y me diga From Spain Youtube Channel No tiene nombre Me quedé Pilladísimo Pero bueno Se ve un tío Súper majo Súper simpático Campechano Mola mucho Ver a gente así Que al final Todos son personas Y oye Muy majo Muy majo No sé qué edad Tiene exactamente Peter Chan Pero Tiene que ser mayor Yo a ver Yo he de decir Que no soy muy fan De sus trabajos Tiene un estilo Muy naturalista ¿No? Como Bueno De hecho Hizo un ficus Hizo una Una piracanta Y le pregunté Que si fuera para él Que si le quitaría Todas las ramas Que tenía Las volvería a hacer Cosa que yo haría Sin duda En una piracanta Así Y No sé Primero decía Que sí Luego que no Yo creo que Dijo que decía Que no Que se quedaba Con las ramas Así Y luego ya las iría Cortando O algo así Pero claro Lo que no vas a hacer Es que te lleven A hacer una demo Y coger un árbol Cortarle todas las ramas Y decir Alá Cuando salgan ramas Nuevas Lo formamos Queda como el culo ¿No? Pero bueno Por decirlo Oye Yo lo diría Mirad Ahora algo así Porque es lo que hay Pero Y luego cuando brote Yo me cargaría Todas las ramas Y las haría nuevas Y ese es el camino ¿No? Como diría El de Mandalorian Pues igual Venga Dios Que asquito De sustrato Bueno Ya no le voy a quitar más Se queda así Que guajada No estaba en mi estado Peter Chan Sí Enseña el jingo De los miembros Venga va Que os lo enseño De mientras A ver Ay Vamos a ver Hostia Que cabreo da El móvil Esperad Que le quito Las etiquetas A ver Mirad Que jinguito Es pequeñito Vale Pero Ojito Al nevary Que tiene Vale Y ahora sería Cuestión De seguir Haciéndolo aquí Y hacerle ya Pues Lo típico ¿No? Un poco estilo llama Pero que no sea tan recto Y si brota un poco Más abajo Pues se la dejaría También Incluso tiene aquí Joder Móvil Tiene aquí Un Nichicho Un pezón Y por eso Me hizo gracia Los japos Le llaman así Por los pezones Vale Significa Pezón colgante Porque hacen unos bultitos Y suelen colgar Hacia abajo Entonces Bueno No sé si me lo Cargaría este trocito Y seguiría con esta Seguramente sí Pero ya para el invierno Que viene Porque aquí ¿Veis? Este tramito de aquí Ya es más recto Entonces Cortándolo por aquí Me mola más Pero está bonito Está bonito Así que venga Este lo dejo aquí Y luego mirad Uy Mira Acabo de verle un bicho Tiene aquí un nidito De algo Ayer cuando llegué Les metí Insecticida Y me quedo Más tranquilo Que la hostia A ver Señor móvil Si me enfocas Un poquito Corazón Hostia Que pata Tiene el móvil De verdad Que pata Tienes Móvil Que pata Tienes Que pata Tienes Voy a quedar Más loco De verdad ¿Sabes qué pasa? Que pega un solazo De justicia Y el móvil Se vuelve loco Con la sombra De atrás Y la de adelante Mirad Qué cosa más guapa Y aparte De la cosa tan guapa Este granado mexicano Con macetita ya De bonsai Muy guapa Con un esmalte así Azul Con lila Y marrón Está sucia Pero aún así Luce Me mola Bastante Y dije Bueno Si no lo quiere Ningún miembro Me lo tendré Que quedar yo Que vamos a hacer ¿No? Pero bueno Yo creo que A alguna novia O algún novio Le saldrá ¿Vale? Y luego hay Hay una miembra Que se ha llevado Uno del estilo Pero Con más curvas Un poquito más de curvas Más chulas Y más ramas Sobre todo Tiene más ramas Para ya posicionarlas Pero viene en maceta De De pre bonsai ¿Vale? Venga Y que me dijo Quiero un mexicano Digo Venga va Pues Te lo busco ¿Qué vamos a hacer? Y Y Y se va a quedar El otro Seguramente me ha dicho Venga ¿Qué más? Gomita Si que estaba Yo ya no te digo nada ¿Qué opinas Del carvallo Como os hay O de la wisteria Sinensis? El carvallo Es un roble ¿No? El carvallo Es el Quercus rubens El roble normal Ahora me has dejado Un poco loco O me confundo yo O de la wisteria Sinensis La wisteria También habían Unas cuantas Estuve por pillar una Pero hostia Es que no puedo tener De todo Que salgo volando Y A mi Personalmente No me llaman Lo que pasa Es que es verdad Que una maceta bonita Un tronco alto Y que cuelguen Todos los ramilletes Aquellos de Flores azules Está guapa Está guapa Pero Como bonsai Disfruten No me mola Católicos conectados Con Cristo Saludos Un saludazo Un placer Tenerte por aquí Martín Yeo Yee Toso Ahí va Se magra Ya va Para el centenario Yo de pite No me había pillado Que exagerado Que cabrón No se da tanto Que debe tener 80 y pico 80 80 no debe tener Yo de pitechan Solo querría Las hectáreas De terreno Que tiene Tía Tiene que tener Buenos árboles También Vamos arriba Zagales y zagadas Mola Corea bonsai Un saludo Para Corea Un placer Teneros por aquí También Y venga Vamos a plantarlo Que si no Me lío Y me enrollo Mirar Alambre Vale He pillado dos alambritos Le he dado las vueltas Vale Y mirar Un detalle Tengo la maceta Que tiene los agujeritos aquí Y mucha gente Se vuelve loca Se vuelve loca Para meterlo Donde toca Estoy sembrado Mirar Lo más fácil Metemos dos Por aquí Vale Y luego Aquí Dices Vale Pues doblo por aquí Lo pones Y aquí donde te Tiene el agujerito Pues dejas el dedo Y doblas Para arriba Subiéndolo Ya está O sea simplemente Marcar Y si no De otra manera Lo ponemos aquí Miramos así donde queda Lo doblamos para arriba Y luego le damos la vuelta Al alambre Vale Es que Cuando se quiere Se hace fácil Bueno cuando se quiere Y cuando se sabe Porque cuando no sabes Venga A ver Que se vea un poquito La maceta Vale Ya tenemos la maceta Con unos alambrillos Para Patarlo un poco Para anclarlo Sustrato Tiene Un 10% De canuma Un 10% De pómice Un 30% De kiryu Este si que le he puesto Kiryu Porque tengo entendido Que les mola El sustrato Un poquito ácido Vale Así que le he puesto Kiryu Y canuma Pero canuma Le digo un 10 Y lo demás Akadama O sea que Prácticamente un 50 Será Akadama Venga Aquí un poquito Plantamos el centoyaco Que va a quedar Un poco así Que vamos a hacer Lo atamos un poco No hace falta Que quede un anclaje Yo que sé Como cuando Anclas un llamador Y que tiene que enraizar O algo así Vale Pero si que Va bien anclarlo Un poquito Un poquitín Si Venga Este lo voy a pasar Por aquí dentro La idea De este Chanomeles Pues es hacer El típico Chanomeles Este que está Ahora de moda Que es como Un multitronco ¿No? Pues algo así Quiero hacer Pero mi idea Era sacar Todos estos Y plantarlo bien Pero Este año Ya no va a ser Cuando yo empecé Me compré Un chanomeles En una demo En una demo En una expo Nada Yo llevaba un año Como mucho No llegaba Y lo trasplanté Que me dijeron Hay que trasplantarlo Cuando haya caído La flor Y lo trasplanté Cuando ya se le cayó La flor Estaba muy bonito Y al mes Se me murió Se me pegó Un resecón Un día de estos Así como hoy Que pegó calda Y no aguanto Y en eso Os quería yo Os quería yo Comentar sobre eso Árboles que tengáis Trasplantados Si veis que vienen Ahora estos calores Así estos días De calor fuerte De sol Reguardarlos mucho Porque si no No lo cuentan Venga A ver Que se me ha quedado Otra vez El chachapao Riff pasión Ese Gonzalo Ahí Que pasa Acuareafilo Saludos desde Long Beach California Joder Daniel Un saludazo Tío Tiene que hacer Buen tiempo allí También ¿No? Pájaro todo el día Surfeando En Long Beach Ahí es donde estaban Los vigilantes de la playa O eso era En Miami No me acuerdo O en Los Ángeles En California No me acuerdo Me suena A lo de Long Beach Bueno Es famosa Pero me suena De los vigilantes De la playa Puede ser O me lío yo Jorge Una vez comentaste Algo sobre unas macetas De entrenamiento A muy buen precio Hechas aquí ¿Te acuerdas cuáles son? Sí Bueno En Bonsai Granada Las tenéis ¿Vale? Son macetas Y salen Un poquito más baratas Que las Tokoname Y es que las Tokoname Esto es una Tokoname Esta es Japo ¿Vale? Y mirad ¿Veis? El acabado que tiene Esta es la japonesa Yo no sé si se verá En el directo ¿No? Pero tiene todo el borde Poroso El esmalte No está dado Del todo Por aquí Luego vienen Vienen Muy feas Muy mal Vienen muy mal acabadas Lo que pasa Que por lo visto Esta resiste muy bien El frío Y la otra No está tan cocida Y a lo mejor No aguanta tanto Un segundo Un pasito Que llevo ya Un mes Comiendo alfalfa Y he perdido 8 kilos Aunque no se me note Aunque sí Que se me nota La cara De besugo Un poco Y es que ya me tocaba Me estaba poniendo Muy cebón No es culpa mía Es culpa de mi mujer Que me mal cuida Que no me oye Ah Comía muchas porquerías La verdad Se ha dicho Y mucha cantidad Y yo antes Y yo antes del COVID Pues bueno Salía con mi bici Hacía mis rutillas Hacía más escaleras Y tal En el trabajo Ahora ya Estoy más rato Conduciendo Y tal Y una cosa y la otra Pues se va notando Te vuelves más sedentario Venga Lo de las macetas Si miráis las macetas Tokoname De Bonsai Granada Son Estas que os digo Y vienen Mejor acabadas Que las Japo Estas Lo único Si sois propensos A heladas Pues probarlas Primero un año A ver Tampoco vaya a comprar 20 o 30 No me imagino Pero yo tengo un montón Yo casi todas las que tengo Por ahí Son Estas De Bonsai Granada Y estoy muy contento Y a mí no se me ha roto Ninguna Oh si Hola Gonzalo Y hola a todos Felipe Muy buenas Porque las macetas En realidad Son chinas Las Tokoname Bueno a ver Hay unas Tokoname Que si que son de allí De la región de Tokoname Las típicas son de allí Otra cosa Es que Alguna marca Las importa ya directamente De China O algo Pero La gracia Eran las Japo De allí Ahora ya seguramente Que más de una marca Las importa ya directamente Estas de China Ya me lo creo Ya Yo algo había oído también Venga Bueno Pues Esto ya está pillando Forma Se queda en la maceta Al menos tendrá un poquito Más de sustrato No sé si le irá Mucho mejor O mucho peor Pero bueno Tiene un pedazo De araña aquí Que va a hacer Spiderman A ver arañita Bueno va Te dejo aquí Que vivas aquí Que a mi no me molestas Vale Yo había pensado Yo había pensado En sacarlos todos Quería sacar los troncos Uno a uno Juntarlos Así un poco Mezclados Y darle una vuelta Con cinta aislante Que me había traído La cinta aislante Ya y todo Para que salieran Para que salieran Todos del mismo punto Pero bueno Realmente Tampoco cambia mucho ¿No? A ver Al final Pues bueno Y no sé si se quedará aquí O se irá para miembros También Yo que sé Si es que a mi no me caben Ya tantos bonsais Me tengo que quitar un montón Y tengo el suelo ahí De árboles O sea Cada año estoy peor Siempre digo Buah Me tengo que quitar alguno Tal Y luego en vez de quitarme Cada vez tengo más Porque soy Medio masoca Medio tonto Ala Ahí se queda Y venga A ver que os contáis Uy Se ha matado Paco Mirad ¿Veis? Estas son las Las Japo Es que mirad Como vienen los agujeros De dentro Se ve ¿No? Uno no viene Ni Ni hecho Casi O sea Vienen hechos Por abajo Y el barro Que sobresale Por arriba Ahí se queda Que tienes que coger Tú un alicate O algo Y Y hacerlo Ahí Y romperlo Y a mi La verdad Me da coraje Las cosas que vienen Mal acabadas Me dan por saco No me gustan Por eso me gustaron Mucho las otras Venga va Como ya he acabado Bueno Le tendría que dar Una huella Pero bueno En realidad está mojado Le voy a meter un poco Con esto Venga Y ahora ya cuando Acabemos Lo Lo regaré Bien ¿Cuándo fue? Ayer No Antes de ayer Le metí una abonada O algo así Creo que fue ¿No? Además Creo que subí Un pequeño short Conforme estaba abonando O algo así Estoy por hacerme Un pequeño calendario Ahí Aunque sea aquí Fuera en la calle O en una pizarrita Y marcarme Cuando he abonado Estaría bien eso ¿Verdad? Porque así Cuando Si ves que llevas Ya un mes sin abonar Por lo menos Hostias O si ves que hace Pues yo que sé Más de 15 días Pues igual ya Le puedes meter otro chute Igual me hago algo así Una pizarra ahí Barroca De esta De pizarra Pizarra Una tiza Ya veremos Venga Señor chat Vuelve Hostia móvil De verdad Que pata En los huevos Venga Gomita Las panteras rosas Por las noches Si Si En verdad También Eso es otra A ver Me estaba engordando Mucho Por culpa del hermano De gomitas Vale Que es la señora Bióloga Que tenemos Y Tiene un hermano Que es un poquito Cabrón Hablando en plata Y por las noches Él llega de trabajar Estamos ahí en el ordenador Jugando y tal Somos coleguilla de vicio Y eso Y El tío pues Se pone fino Y se mete Unas panteritas rosas Se mete Unas patatas fritas Bueno Pues lo que le sale Los huevos Está en su casa Y puede comer lo que quiera Lo que pasa es que el tío Si luego se infla Hace ejercicio Y a correr Y a salir en bici y tal Y yo no Y claro Si por la noche Te pones fino Y luego no lo quemas Pues Pero claro Que a la una de la noche Te estés comiendo ahí Unas pastitas Unas patatas fritas O unos filipinos Y tú con los cascos Jugando Y el tío Claro Te ceba Te ceba La culpa suya Esa serie se grabó En la playa de Santa Mónica Aquí en Los Ángeles Te comento Que aquí llovió ayer Y hoy también Bueno Allí ahora Allí ahora Es más tirando a invierno Que a verano ¿No? Aún O vais para otoño Yo no sé Yo me lío con Con Sudamérica Yo de geografía Sé lo mínimo Te lo juro Mini Bonsai Shop Un saludo Mini Un placer tenerte Por aquí un rato Aquí estoy con un Chano Meles De estos comerciales Que me lleva un chascazo Con el Con las raíces Que no veas Y espero que no se me muera Por haberle metido mano Porque le he quitado No lo parece Pero le he quitado Mucho pelillo fino Y tal Pero bueno A ver Como ya tiene una abonada Lleva aminoácidos Lleva Yo creo que tirará Veremos Lo veremos en breve Mini tiene buenos Buenos chanomeles También Tiene cositas guapas El tío Felipe Gracias A no es a mí Xavier Gil Buenas tardes Intenso Buenas tardes Muy buena gente Pues nada A ver Te quería preguntar Por tu calidad de agua Con la que riegas Gracias Pues mira Tengo ahí unos botes De agua Que guardé Para hacer un test Con el cacharro Que me compré Y me salía De 250 Pero Me acuerdo Cuando llenaba la pecera Habían días Que me salían De 250 Y habían días Que me salían De 400 y pico Y por ahí ronda Y mucha gente Le preguntas Y también te dice Que llega a 400 Y ahora estoy Un poco rayado Con el agua Porque como estamos Con una sequía brutal Aquí Están mezclando el agua Creo con agua Que traen De desalinizadoras De por ahí Cercanas Porque aquí Yo tengo agua Del río Del río Ter Creo que es ¿Vale? En Barcelona Se lleva más El agua del río Llobregat Que es otro río Y esta del Ter Se ve que venía Bastante bien Pero ahora La están mezclando Porque aquí Montones Antes teníamos Un agua de pozo Y era malísima Pero malísima Lo que pasa es que Bueno, te acostumbras Y ya está Pero tenía mucha cal Y luego esta otra También tenía cal Pues por todo Por el cloro Que le ponen Por todo Pero si estábamos A 200 y algo No estaba tan mal ¿Vale? Pero hostia 400 y pico Ya igual Si que me lo Igual si que me lo nota Algún árbol Ya los arces Y tal Igual les pasa factura Ya veremos Venga Pero bueno Ya veremos ¿Eso hace flores? Si Gomitas Esto hace unas flores rojas Hay muchas veces Por las casas Y tal Son En los viveros Suelen tener El chanomeles Especiosa Que hace muchas florecitas Pero creo que no hace frutos Siquiera Estos en teoría Si que hacen frutos Los japónicas Son membrilleros ¿Vale? Ya veremos Hace unas flores rojas Tenía una por aquí Y aquí le he quitado Y tenía otra Y no sé dónde Le he tirado Le he arrancado las flores Antes de empezar Las he tirado por ahí Pero sí Sí que tenía flores Bueno Unas flores rojas Bastante bonitas Ah Proyecto Voy a comprar un plantón De ligustrum Con tierra La voy a trasplantar Espero Espero que ¿Qué? Lo me lo cargue Que no me lo cargue Supongo que decís Vale Opinión Nada El ligustrum Por el ligustrum No pases pena Le quitas la tierra Intenta no romperle Muchas raíces Y para adelante Eso es un mal bicho El ligustrum Tira que da gusto ¿Vale? Miguel Ángel Yo lo apunto todo Desde hace Tiempo Supongo Desde hace mucho Desde hace mucho Ah vale Desde hace mucho Es importante saberlo Sí Yo la verdad Tenía tantos árboles Que dejé de apuntármelo Dejé de hacerle fotos A los árboles Que antes era de hacerle Una foto cada año Antes y después del trasplante Y ahora desde que tengo el canal Lo tengo en vídeo Pero que es que quiero buscar algo Me vuelvo loco Alfonso Pizarro Muy buenas Venga va Os enseño un par de arbolitos más Ya que estoy A ver Que tengo por aquí Alguna cosita A ver Que le quito la cinta Por si no No se ve un carajo Y yo sé que tengo uno Que le va a gustar A Alfonso también Por cierto Allí en lo de Mistral Estaba también Javi Campos Que no lo he mencionado Javi Javi García Campos No sé bien Como es Que ganó Nuevos talentos Y estaba también ahí Haciendo una demostración En Mistral Vale Mirad Un pinito Un gollo macho Vale El injerto No se aprecia No se le nota Bueno lo tiene aquí Donde empieza el verde Jolín No se ve nada Pero vaya Me gustó Para cargármelo Justo Por aquí Por donde tengo el dedo Y empezar Y seguir ahí Y está bonito La verdad Tienen los alambres clavados Le dejan los alambres dentro Es un poco Basto El tema El método Pero hay que decir Que Bueno Para arbolitos así Pequeños Conforme va engordando Pues Irá mejorando Y luego está Este majalé Que también es para La que ganó El último sorteo Pues se lleva Este majalé Vale Tiene aquí hojitas secas Que le tengo que quitar Alguna Pero Está muy bien La verdad Ya veremos Yo creo que Le va a molar No se ve mucho Imagino Pero Gomita La cerisa Puedo trasplantar Ya Si, si, si Métele Métele ya Que hace mucha calda Ya podéis trasplantar Todo Lo que os quede Olivo Ficus Ya Con estos calores Si veis que van a venir heladas O que va a hacer frío Tal Lo protegería Un poquito Vale Lo protegería Un pelín Y Ya está Pero Beta Beta abierta Ya para todo Olivos Ficus No guardéis nada Ya sin trasplantar Vale Aceptan muy bien Que les den caña Las raíces No es el momento Más adecuado Pero bueno Si le das un momento Por trasplante No hay problema Esquejan las raíces Que flipas Si, yo sé que esquejar Esquejan Yo tengo ahí También un par De esquejes De una especiosa Que me encontré En una casa Que fui Y salían Para la calle Y estaban cortando Y me cogí Un par de palitos Digo los pinchos Ahí a ver que sale Pero vaya Ese me lo podría quedar Yo el gollito Pero si tú ya tienes uno Ansias No seas ansioso Me refiero Me refiero a Chojubay Si A ver Esquejan bien Pero si Cuando están así Ya todos brotados Y tal Tirando flores Y tal Les metes una buena Hostia de raíces Una cosa Es que esquejen bien Y otra es que no se te mueran Si los puteas demasiado Es que aprieta Ya la calda Y estos días Hace aire también Aquí no hielan Ni en invierno Ya Bueno Gomitas es de Tarragona Y está en la misma playa Entonces no le hiela fuerte Josema Con las ganas que tengo De un gollo Pero en Sevilla No sé cómo se darán Aquí frío Poco A ver Yo pienso Que Se darán Pues un estilo A los silvestres ¿No? Y No creo que tampoco Requieran un frío Extremo Como se dice No sé A mí me habían dicho De todo Que Que aquí yo tampoco Tenía frío Que tal Que viven siete años Y luego se te mueren Que a todo el mundo Se le morían Cuando tenían siete años Yo siempre he cagado Pues bueno El mío está aquí Ya desde Yo qué sé Cuántos años lleva ya No sé si desde 2013 De 2013 Creo que me lo traje Y ahí está el tío De momento Está brotando Me ha sacado Alguna piñita Por ahí pocas Porque como lo pincé También un poco Mira Al final Esto Mientras dure Dure Y Claro Si me dices De comprarte Un gollo De tres mil euros O de seis mil euros Pues no te la juegues Pero Un gollo de estos Que valen cien euritos Pues oye Por cien euros Como dice aquel ¿No? El que no tenga miedo ¿No? ¿Cómo es? El que tenga miedo a morir Que no nazca Pues eso es lo mismo Venga va a ver Que os enseño un poco Los arbolillos Y me despido ya Así hacemos la hora A ver Puedo cambiar la cámara Creo Esperad un momento Va Que cambio la cámara Pam Aleluya hermanos Mirad Os cuento un poco El planning Va Tengo el olivo este Grande que lo tengo Que trasplantar No sabía Si acodarlo Por la mitad Bueno Ya veremos Tenemos los pinitos Esto es El que tenga Tumbergis así En plantón ¿Vale? Y me habéis preguntado Si se le pinza Las velas Si no se le pinza Las velas No se pinzan ¿Vale? Cuando sea verano Y queramos ramificar Alguna rama baja Que nos interese Le hacemos Mekiri directamente Pero Pinzar Y luego hacer Mekiri Es un poco Perder tiempo Energía Y putearlo demasiado ¿Vale? Tengo el gollito Este negishi ¿Por qué no enfocas? Mameluco Cabezón Que hostia tiene el teléfono Os lo juro Le metí a fuego Bueno Total No sé si se verán Ah sí Ahí se ven un poco Las piñitas Aquí arriba también ¿Os acordáis Del gollo este? Que le corté el tronco Por aquí Le dejé solo el tocón Pues ahí está ¿Vale? Más pinitos El olmo El otro día Le metemos un hachazo Va El pino este Que es aquel que me vino Todo amarillo Amarillo Que estaba muerto Tengo aquí El hitoigagua Que estoy haciendo ahí Un moñigo retorcido Otro pino Este pino está Que se moría Lo tenía que haber Trasplantado Porque drena fatal Igual luego Me animo Y le meto Le meto un viaje El juniperazo Tocho Pues le tengo que meter Caña Pero ha estado malito Se me puso enfermo Y creo que tenía Phytophthora Y la hemos superado Parece ¿Vale? El roble Está todo brotado Este ya habéis visto El trasplante Si no me equivoco El kotobuki Pinitos De semilla Y el cortezas Está aquí Lo que pasa Es que le hace sombra Se hace sombra Al mismo Y no se ve un carajo Pero bueno Que por cierto Las velas Han quedado Un pelín frenadas Miedo me da La piracanta Tengo ahí El mexican Que estoy haciendo yo Este olivo Lo tengo siempre También muy dejado Y está echando flores Por ahí a punta pala La parra Que el otro día No sé qué me decía ¿Tú estás seguro Que eso es una parra? Sí, sí Es una parra ¿Vale? ¿Ahora ya le ves Más hoja de parra O todavía no? Y tiene ahí Unas curvillas Bueno Ah Se me metió Un mosquito en la nariz Es para ir haciendo El chorra Pero bueno Ahí está Mosquitos Que eso Ponle cloruro de hierro A la tierra Para la cal del agua No quelato Sino cloruro Me voy a poner Me he dicho Que no era cloruro Nada Tranquilo El kaki Aquí el kaki japonés No os he puesto El vídeo de trasplante Todavía Hecatombe En breve lo veréis Prunus majalep Que la verdad Es un prunus Que me costó Muy barato En su día Pero Va pillando forma En teoría Me iba a cargar Esta rama De aquí abajo O esta Que hace como Un pequeño Padre hijo Ahí abajo Pero oye Ya me va molando Y la idea Era hacerle aquí Un shari Porque claro Aquí tiene corteza Y aquí no Pero al final Acabará haciendo corteza El día que haga corteza Ya no cantará tanto El gollo Lo tenemos aquí Está del revés Vale ahora Pero ha quedado Bastante mejor Ya lo veréis Aquí tenemos Semilla de pino Que la puse Hace dos días O así El roble este Que el roble Jodió Este roble Está pillando Tiene buen porte Me estoy planteando Si dejarle una rama Ahí abajo Dejar esta así Un poco más corta Peso aquí Y aquí otra rama No sé Lo veo un poco alto Pero bueno También mola Que luzcan a veces Algunos así El olivo El olivo Del dragón Le veis la cabeza Al dragón Aquí El ojo El morro Y la oreja arriba Tiene el dragón aquí Y tiene el dragón arriba Vamos a ver Y no estoy loco No lo vi yo solo Lo veía más gente Venga Pinitos Thunberghi Pinitos La higuerita Ya ha brotado Ya mismo Le meto Un pinzado A saco Me están dando ganas De meterla En una maceta Grande Un colador Grande Y ramificarla más Antes de volverla A meter en una maceta El desojo Que ya se está poniendo verde Cuando se pasan del rojo Al verde Se quedan feísimos Tiene un color así Metálico Que es curioso Es raro Pero no me mola nada Me parece que esté Como Seco Y bueno Aquí tenéis el Shiraz Shiraz el Madafaka Le voy a llamar El otro día Hacía mucho aire Hacía mucha calor Y ya tuvo Como un pequeño resecón Y la mayoría de semillas Se han ido al garete Mira Se han quedado secas Pero es que de verdad Es más delicado Que vamos Es como Como un bonsai Celiaco Intolerante a la lactosa Alérgico al polen A las gramíneas A los ácaros Y a todo O sea Es delicadito Como el solo Y la El tema Semillas Ya las dejé un año Otro año Lo que haré Va a ser arrancárselas todas Directamente Y fuera El comiamburguesas Lo tenemos ahí Brotando Le ha salido El borde negro Así en alguna hojilla Por ahí atrás No sé si Tema hongo O del mismo día Del secón Porque no ha salido En todas las hojas Pero bueno No me preocupa ya eso Y el orange Que también se le ha quemado Alguna hoja Porque le pega el sol Por aquí Porque la tela esta Se me suelta Se me va Y veis Le pega el solano Y el otro día Del día este del secón Pues ya se le han secado Algunas puntitas Aquí donde le daba el sol Es que Soy un desgraciadillo Lo que no me pase a mí Mirad ¿Veis? Eso Esto Esto de aquí Son quemaduras A ver Eso que tiene esa hoja Ahí Eso son quemaduras solares No cuando se queman las puntas Cuando se queman las puntas Es falta de agua O exceso de viento Y lo que hace Es que nos deshidrata La hoja completamente ¿Vale? Y por ahí tengo Alguna zalea Con alguna flor Tiene más flores Que tronco Bueno El otro día Esa la tenía tirada Ahí en el suelo Que casi se me muere Y está sin sustrato Y está petada de flores El sobre roca El buda Tantos por aquí Pero es que Mirad lo que tengo ahí en el suelo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Somos locos ¿No? Bueno Pues nada Oye, lo vamos a ir dejando Que llevamos ya una hora Vaya tela Venga, va Me despido Somos ya Sesenta y pico No me va el chat O estáis todos muy callados Miguel Ángel Fui yo el de la parra Sí Me sonaba ya Pero sí, sí Ya te digo Es una parra Y es de un pipo De las De las Aceitunas Iba a decir De las Uvas De fin de año Coño Pues nada Por culero Hasta la vista Buenas semanas Lo dicho Pájaros y pájaras Me vengo para aquí Que no me haga sombras Que por culo da Y aquí soy Como era A ver A ver Así El jinete Solitario Cabalga De nuevo Dios Me veo reflejado Bueno locos Lo dejamos ya Hoy ya no hago directo A ver si Hoy por casualidad Lo hiciera Diego Lo veo luego Un rato de tranquis Se echa de menos También a Diego Que haga algún directito Pero bueno Lo dicho Si eso El domingo que viene Hacemos otro más tarde Con más calma dentro Aunque ahora ya Si veo que otro día Se está bien aquí Me pongo el móvil más lejos Y me pongo la tablet Para leeros los comentarios Y así lo hacemos mejor Y que no me haga Tanta sombra Porque espada es una hostia Bueno pues nada Que vaya bien Luis Gracias Gomitas José Antonio Un saludazo a todos Un placer teneros por aquí Seguimos Y nos vamos a poner A A codar Ya mismo ¿Vale? Y hablamos de a codos Hago un vídeo de a codos En breve Que tengo aquí ya Hojitas Mirad Tenemos aquí ya Para hacer a codos A punta pala ¿Vale? Porque también tiene su historia El tema de los a codos Y mucha gente me está preguntando ¿Puedo a codar ya? ¡Ya! Lo mismo ¿Vale? Ya podéis empezar a hacer a codos Venga Un saludete Muchas gracias por estar aquí A pasar el rato Como dice Lauron Déjame un like Que yo lo vea Déjame un like ¿No? Y le damos caña Venga Yo ahora me voy a Hoy es dominguito por la tarde Serán ya las 6 O las 7 No sé ni que hora es Y me voy para el ordenador Y a editar los trasplantes Que me quedan Yo los subo esta semana Aunque sea unos lunes Otros martes Otros miércoles Me da igual No los verá casi nadie Pero los que estáis aquí Día a día Siempre dándolo todo Sé que los vais a ver Y que os hará gracia Ir viendo algún arbolito ¿Vale? Así que venga Un saludete Y empezamos Venga Chao Y gracias Gracias